No quisiera decir que yo no puedo, no puedo Porque yo fui el primero que le dio el beso de amor Porque yo fui el primero que le dio el beso de amor Ya un poquito que se le quede, o a poquito que se le quede Que yo fui el primero que me olvidaré, que te peda yo te aboriré Y los manos arriba, ya vemos los manos arriba, se me va a pasar el grito Y nos vemos en el cielo, la palabra un abrazo Amigos, la verdad es la cosa, no quiero ir conmigo, no quiero ir conmigo Así que decía la mamá que no sabía que, alejé a gozar de lo que sí No quiero ir conmigo, no quiero ir conmigo, no quiero ir conmigo Amigos, sabdas, ya vemos en el cielo, la palabra un abrazo ¡Suscríbete! 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 ¿Quiénesobra sólo deja de ver? ¿Qué me gusta? ¿Quién es otro que no te ve? En tanto mundo, en tolar, borrón, perdió el corazón En tanto mundo, en tolar, borrón, perdió el corazón Así ¡Voy a que me entiendas! Y todo, todo, reparto, el horito rejece así ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!